¿Qué evento o incidente ocurrió en tu trabajo que provocó un despido masivo o una renuncia masiva? Trabajo en la administración local de un condado urbano. Uno de los departamentos de TIR reclasificó a todos sus empleados como exentos, una designación diseñada para los nombramientos políticos, los despidió a todos, solo los empleados exentos pueden ser despedidos sin causa, y les pidió que presentaran sus currículos si querían recuperar sus puestos de trabajo. Su objetivo era deshacerse de algunos empleados que consideraban un peso muerto. Pero resulta que los empleados más valorados, los que tenían habilidades fácilmente con Meschela y Sebelz en la cima de sus carreras, simplemente sacudieron la cabeza y tenían trabajo en otro lugar al final de la semana. Además cuando se hace una maniobra así, se corre la voz y los currículos no llegan a raudales. Todavía están tratando de recuperarse. Yo era el cocinero principal en una cocina de un millón de dólares en un restaurante de gama alta de varios millones de dólares. El chef ejecutivo había estado allí desde que abrieron y se abrió camino desde el fondo hasta la cima en cuatro años. Ese lugar era toda su vida y estaba completamente dedicado a él. Los propietarios ausentes habían contratado a un gerente que no hacía nada ni sabía nada. Después de semanas de quejas, los propietarios se reunieron con el gerente y le dieron una semana para que se pusiera al día con su trabajo. El chef se fue de vacaciones esa semana y el gerente lo vio como una oportunidad para acercarse a los propietarios. Una semana y dos rondas de golf después el chef volvió a trabajar y fue despedido. 27 de 30 empleados vinieron y renunciaron inmediatamente después. ¿Qué pasó con el chef que renunció? Espero que se haya ido a cosas más grandes y mejores. Él pasó a cosas mucho más grandes y brillantes, inmediatamente después se convirtió en un chef privado de algunos multimillonarios y celebridades, vivió en sus fincas privadas en sus islas. Solía ser un miembro del personal de alto nivel en una agencia web donde la dueña estaba completamente loca. Ya había conseguido hundir una agencia anterior y estaba en proceso de hacer lo mismo con la actual. Estábamos en una etapa de crisis. Acabábamos de pagar los sueldos del mes, yo y otro miembro del personal superior habíamos aplazado los nuestros para asegurarnos de que todo el personal fijo recibiera los suyos. Teníamos un gran cliente que proporcionaba alrededor del 90% de nuestros ingresos. Ese cliente se estaba enfadando porque estábamos atrasados en un par de proyectos, ya que la idiota de la dueña les había prometido plazos poco razonables sin consultar al equipo. Así que tengo a todo el mundo trabajando a tope. Los planes de fin de semana se cancelan, es el momento crucial en el que tenemos que mantener a este cliente. Así que la jefa se presenta, tarde como siempre, y manda a todo el personal a casa con el sueldo pago. Esto es a las 11 de la mañana. Quiere tener una reunión de planificación urgente solo con el personal superior. Por supuesto teníamos que hacerla en la planta del estudio y no en la sala de juntas, ya que el estudio tenía una gran pizarra. Así que envió a todo el mundo a casa, ya que requería total privacidad. Llevábamos 15 minutos de reunión, y no me digas que todo lo que había escrito en la pizarra era sinergia, ideas, entusiasmo, cuando declaró que se había olvidado de que tenía una cita en la peluquería, y se fue. Ah, y como regalo de despedida pidió a los miembros del personal superior que pasaran el resto del día moviendo los muebles de la oficina en una nueva disposición, la mayoría de los cuales estaban atornillados al suelo, ya que pensaba que eso daría energía cuando los chicos volvieran a trabajar al día siguiente. En cuanto se marchó, todo el personal directivo decidió dimitir. Comprobamos los ingresos de ese mes, nos aseguramos de que todo el mundo cobrara y luego dimitimos. El 60% de la agencia dimitió el mismo día. A todos los ingenieros de una empresa en la que trabajé les cambiaron los contratos para que tuvieran que comprar sus propias herramientas. Dada la naturaleza especializada de nuestro trabajo, se trataban de más de 4.000 libras por ingeniero. Diez se marcharon y el resto amenazó con ir a la huelga. El jefe tuvo que ceder y comprar las herramientas el mismo. Empresa de trenes en Suecia Un día hace muchos años, alguien encontró un documento con algunos cambios en la política de horas extras. Estaba sobre una mesa en medio de la sala de descanso. Una sola copia. Debido a la naturaleza del negocio, suele haber muchos cambios de horas de un lado a otro. A veces nosotros, los conductores, podemos llegar a casa horas y horas antes y otras veces llegamos terriblemente tarde. De ahí las horas extras. Este documento decía que ahora había que rellenar formularios de horas extras para cuando llegáramos a casa antes de tiempo. Horas de menos, por así decirlo. Este tiempo, que de otro modo ya estaba programado, se retiraría y la empresa podría volver a utilizar ese tiempo. Horas extras negativas. Una copia en una mesa y unas horas más tarde la gente había llegado de todas partes con un gran enfado. Hubo dimisiones directas e inmediatas, peleas a gritos, llamadas telefónicas a los representantes sindicales, una enorme protesta en general. La fecha del documento y el día en que se encontró, primero de abril. Se divirtieron mucho. Por favor dime que alguien se metió en problemas por una broma tan mala. Trabajé en un centro de llamadas y nos reunieron a todos el primero de abril y nos dijeron que iban a despedir al 20% de la plantilla. Todos nos reímos. No era una broma. El primero de abril es el primer día del tercer trimestre fiscal a mitad de año. A principios de los 90 trabajé para una gran empresa de construcción en Florida. Yo estaba en el equipo de la carretera. Una de las máquinas que utilizábamos se llamaba mezcladora. El objetivo de esta máquina era mezclar el subsuelo de una carretera. Tiene dientes gigantes que giran increíblemente rápido. Bueno, mi equipo había colocado la tierra, la caliza y la arcilla y ahora tenía que pasar la mezcladora por encima. Bueno, alguien puso las cuchillas demasiado bajas y arrancó un cable de fibra óptica internacional del suelo. Un corte limpio habría sido malo, pero este cable fue destrozado de forma increíble. Costó 100 mil dólares por hora que este cable estuvo caído. Por suerte no estaba en el trabajo ese día. Cuando llegué al día siguiente cualquiera que hubiera estado cerca del incidente fue despedido. Todo mi equipo se extinguió. Para ponerlo en perspectiva, el cable era más gordo que la parte superior de tu pierna y estaba compuesto por miles de hebras de vidrio. Cada hebra tuvo que ser fusionada de nuevo. Le costó millones a la empresa. En total, unas 40 personas fueron despedidas y yo fui puesto en otra cuadrilla. Solía trabajar en una fábrica de encurtidos en Michigan. Cuando los nuevos propietarios se hicieron cargo, insistieron en cambiar la receta que había sido la misma durante más de 50 años sin consultar a los trabajadores. Algunos de los padres y abuelos de los empleados habían trabajado allí y al parecer estaban tan convencidos de la receta que 13 personas renunciaron y la mayoría de los demás estuvieron fuera con pancartas los días siguientes hasta que finalmente la cambiaron casi por completo a como estaba al principio. Ninguno de los que renunciaron volvió. Cuando estaba en la escuela secundaria, tomé un trabajo a tiempo parcial haciendo soporte técnico para un ISP de acceso telefónico. La empresa era bastante pequeña y solo tenía un puñado de empleados. Mi horario de trabajo era por las tardes algunos días a la semana, más las horas normales del fin de semana. Mi jefe solía llegar antes que yo los sábados, pero una semana me sorprendió encontrar la oficina cerrada. A medida que avanzaba el día, me confundía cada vez más el hecho de que no hubiera aparecido nadie más. Casi siempre hay algunas personas al menos de paso, pero yo llevaba toda la mañana sin ver a nadie. Finalmente después de unas horas, mi jefe entró y me dijo, cegamente te estarás preguntando dónde está todo el mundo. Me dijo que todos excepto yo, el dueño y su esposa habían renunciado. No quiso decir por qué, pero me aseguró que no era algo de lo que tuviera que preocuparme y que, dado que su trabajo era vital, iba a quedarse en la empresa hasta que se encontrara un sustituto. Intenté averiguar qué pasaba, pero me dijo que tendría que hablar con el propietario. Cuando el propietario llegó, había una clara tensión entre los dos. Tampoco me dijo lo que había pasado, pero estaba muy ansioso por asegurarse de que no iba a abandonar el barco. Al final contrataron a nuevos empleados y encontraron un sustituto para mi jefe y las cosas volvieron a la normalidad. Pero yo seguía sin tener ni idea de qué demonios había pasado y el propietario claramente no estaba interesado en hablar de ello. Pasamos a unos meses después. Voy caminando y me encuentro con el antiguo técnico y desarrollador de la web. Pasamos unos minutos poniéndonos al día y el técnico sonríe y dice, Técnico, ¿sabes lo que pasó? ¿Por qué todos renunciaron? Yo, no, pero sí que he sentido curiosidad. El propietario no me lo dijo y no quise entrometerme. Técnico, él y su mujer fueron excomulgados. Yo, mirada perdida. Técnico, ¿no sabías que todos somos testigos de Jehová? Al parecer, todos se conocían de la iglesia y a los testigos de Jehová no se les permite tener nada que ver con personas que han sido excomulgadas. ¿Cuál es la peor decisión que has visto tomar a un jefe? Compártelo en los comentarios y dale un like al video si te ha gustado. Gracias. 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 Gracias.